La mañana de este 31 de enero apareció en la refinería de Salamanca, en Guanajuato, una manta con un mensaje presuntamente hacia el presidente de México, según confirmó el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. Es una manta dirigida a quien está realizando esta lucha contra el huachicol, consideramos que son acciones sembradas y no amenazas, es un asunto que tienen que ver con los operativos y con el combate al robo de combustibles y con la disputa que hay entre los cárteles. La narcomanta apareció en un puente colgado conocido como Mazda y según algunos medios locales el autor es un líder de un grupo criminal dedicado al robo del hidrocarburo en el estado. Esto se podía leer en dicho mensaje. Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Según se leía en la narcomanta, el marro fue quien firmó el mensaje y también le dijo a AML o que le dejaba un regalito en su refinería para que viera cómo se iban a poner las cosas, además de que amenazó al mandatario y le dijo que si no soltaba a la gente que se llevó de su organización, iban a valer madre. Si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. El marro es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima y opera en Guanajuato, incluso, la semana pasada organizó bloqueos para impedir el paso de los militares que combatirán el robo del huachicol. El vocero presidencial aseguró que las autoridades ya se encuentran analizando la narcomanta y que proporcionará gran seguridad correspondiente a AML o para evitar algún atentado. Se encontró un vehículo en las cercanías de la refinería de Salamanca, contenía un aparente dispositivo explosivo que resultó falso y apareció una manta supuestamente firmada por un líder de cártel que está vinculada al huachicol. El marro se ha convertido en el centro de atención en los últimos días, pues junto con el mencho fueron identificados como dos grandes líderes del robo de combustible y que actualmente desataron una ola de violencia bajío del país. ¿Qué opinas de esta amenaza en contra de AML o? Con información de Infobae y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.